Buenos días, buen día, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí, parece que ya os vais conectando. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar que hemos titulado Herramientas digitales para la gestión energética. Y, bueno, yo he preparado una breve presentación que, bueno, de hecho, como ya hicimos en febrero, hace cuatro meses, el primer webinar dedicado a herramientas digitales, pues este lo he titulado como Herramientas digitales 2. Y, bueno, esperamos unos minutos de cortesía, que os vayáis conectando. A ver, ¿qué tal por aquí el chat? Carmen, Cristina, Juan Francisco, buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Y, bueno, ya veis bien el color que ya empiezo a hacer por aquí. Muy bien. Venga, pues la idea de hoy, como ya hicimos este webinar en, bueno, con el mismo título parecido, ¿no? Pues en febrero, pues dentro de lo mismo vamos a tratar de aprovecharnos, ¿no? Con situarnos en el contexto actual, ¿eh? Con el cambio de tarifas y una subida de precio, luz y tal, pues para sacarle partido, ¿no? A ver cómo podemos usar, pues en nuestro beneficio, estas herramientas digitales. Al menos, claro, yo voy a hablaros, como ya sabéis siempre, de lo que yo utilizo y puedo conocer mínimamente, ¿no? Bueno, seguro que hay más otras opciones, otras herramientas disponibles a través de internet, totalmente gratuitas. Y voy a usarlas que creo que a mí me sirven y que os pueden ir bien a vosotras también. Muy bien. Por aquí, Clara, bienvenida. Marga, Miriam, perfecto, Juan Francisco. Muy bien. Entonces, la idea de hoy será hacer un webinar un poco más práctico. Cualquier cosa vais comentando por aquí, por el chat. Si se me escapa algo, pues ya, luego yo al final, pues ya lo repasaré. Bien. Y entonces, eso siempre va a una pequeña presentación, pues si os interesa, pues tenerla un poco a modo de resumen de qué aplicaciones hay. Pero como va a ser más práctico hoy, voy a ir directamente conectándome, pues aquí, a través de Google mismo, ¿no? Pues ir buscando las distintas herramientas. Bien. Entonces, yo si os parece, voy empezando. Entonces, lo primero que haré será compartiros un momento el índice del programa de hoy. A ver si logro cargarlo bien. Que me detecte aquí la presentación. Muy bien. Veo que ahora lo veréis. A ver si logro ponerlo en modo presentación. ¿Ese mejor? Bien, pues lo dicho. Ya sabéis que desde la Escuela de Energía de la Fundación Natursi vamos realizando estos webinars que luego quedan, se graban y queda colgado el vídeo por si queréis compartirlo. Y, pues, si en algún momento tenéis alguna, ¿no? Pues, queréis hacer alguna consulta, pues ya sabéis que los tenemos ahí disponibles en YouTube, pero si no también a través de la web de la Escuela de Energía. Bien. Y entonces, ¿qué he quedado hoy? Pues a nivel de contenido, pues distintas herramientas, ¿no? Y una primera parte introductoria, como siempre, hablando más del tema de actualidad. ¿Vale? Entonces he tratado de darle un poco un toque de humor, ya que, bueno, si os conectasteis hace dos semanas con el webinar de mi compañero Luis, pues está insuperable el nivel. Pero, bueno, voy a tratar de, bueno, seguir su estela, ¿no? A menos que sea un poquitín divertido. Y nada, más que nada, pues a nivel de temas de actualidad, justo ahora mismo estaba haciendo un recopilatorio de todos los típicos comentarios que salen por las redes. Y yo os diría, oye, fijaros, ¿eh? De un pequeño, a modo de resumen, ¿no? De lo que va circulando por las redes, pues de entre todas estas imágenes hay una que es, que no es de broma. ¿Vale? Entonces no os puedo meterme con nadie, ni mucho menos, pero hay que tomárselo con humor. A ver si me sabéis decir, venga, por el chat, a ver si me sabríais decir cuál de estas, pues es una imagen, pues, verdadera, que no es un montaje. ¿Vale? Venga, tomaros un momento. Y así se van conectando los demás compañeros y compañeras. Y a ver si os veo yo por aquí, por el chat, que comentáis, que comentáis alguna cosa. O sea, que no, esta de las guitarras, diríais, es broma o no, tocar la guitarra por las noches, a partir de las 12 de la noche, pues el típico ladrón, pues ir a la velocidad de la luz, bueno, los precios en el bar, todo un poco, todo ahí se ha unido. A ver si me lo comentáis por el chat. Y entonces, un poco de humor, recordar, ya sabéis que hay las nuevas tarifas, con los nuevos horarios, bien, no voy a insistir ahora en este aspecto, bien. Y a nivel de tema de actualidad, pues, tener presente, como siempre voy ahí, me hago el pesado y recordando que hasta el 9 de agosto todavía siguen vigentes las medidas de protección para familias vulnerables, ¿vale? Hasta el día 9 de agosto, ya sabéis, para evitar cortes de suministro, de luz, gas y agua, bien. Más, a nivel de novedades, así que ha habido en estos últimos días, sí que me llamó la atención que se aprobó, pues, esto, ¿no? Desde el ministerio, pues, una pequeña ayuda, diré pequeña, 2 millones y medio de euros para colaborar con todo lo que son los trámites del bono social térmico. Ya sabéis que el bono social térmico es un pago único anual, bien, y que va a cargo de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Creo que recordar que eran, ahora no sé, 105 millones, 200. Ahora ya me falla la memoria, creo que eran 200 poco millones, ¿no? Y, entonces, pues, se aprobó ahora justo otra ayuda para ayudar, precisamente, pues, a hacer los trámites, ¿eh? Por ejemplo, pues, en cada comunidad tiene que hacer la gestión, pues, todo eso requiere, ¿no? Pues, mandar comunicaciones a las familias, etcétera. Pues, bueno, que está todo esto en marcha. A ver, en cada comunidad, pues, ya sabes que el ritmo de pagos del bono térmico, pues, es distinto. Ya aquí, pues, en Cataluña vamos a nuestro ritmo y en otras comunidades, pues, van más lentas o más rápidas, ¿no? ¿Qué más? Así a nivel de actualidad y a nivel, sobre todo, pues, con el contexto actual, ¿no?, de que están los precios por las nubes, pues, sí que es verdad que el gobierno español, pues, está haciendo, junto con la CNMC, ¿no? Pues, hace una serie de propuestas y están llevando a cabo, ¿no?, pues, a través de reales decretos, pues, unas medidas que a la larga, ¿no?, pues, deberían de, como se dice técnicamente, ¿no?, dar señales de precios favorables, ¿no? Bueno, que a la larga tendrían que ayudar a ajustar la factura de la luz, ¿no? Bueno, pues, una de ellas es a través del Fondo Nacional para Sostenibilidad, bueno, pues, hay un sinfín de críticas, pero, bueno, temas de actualizar que todo, al final, redunda en lo mismo, ¿no?, pues, en ajustar el coste de la factura. Veremos si se consigue o no, pero, al final, hay unos gastos que, por un lado o por otro, hay que asumir y, bueno, alguien tiene que pagarlos, ¿no? Lo suyo es pagar lo justo y lo necesario. Bueno, otro tema, pues, es el tema, ¿no?, de la cuestión del CO2, o sea que, bueno, se van ahí apareciendo una serie de noticias y otra que ya no tiene tanto relación con la factura de la luz es que estos días se ha aprobado un real decreto, pues, actualizando, ¿no?, pues, todo lo que era la certificación energética de edificios. Ya sabéis que se aprobó en el 2013 y, bueno, pues, ahora se ha actualizado según qué tipologías, pues, y calificaciones hay que hacer el certificado cada 5 años, no solo cada 10, ¿vale? O sea que, bueno, si entiendes, es para mejorarlo. Bueno, entonces, a nivel de puntos relacionados hoy, ¿no?, pues, con lo que son las herramientas digitales, pues, se había puesto ahí en el índice, pues, como algo, si acaso, pues, lo que eran, pues, las, a partir de las cuatro cosillas así de actualidad, ¿no?, pues, lo que serían las herramientas digitales que tienen las comercializadoras, luego están las que podemos utilizar a través de las distribuidoras, ¿no?, luego, como cuarto punto ahí os tengo, pues, la típica curva de carga, quiero decir, la típica curva de precios de la tarifa regulada, PVPC, a través del portal de red eléctrica, y luego el comparador de ofertas de la CNMC, que también está, ¿no?, pues, actualizado, y como último punto os tenía puesto la herramienta para hacer la simulación de cumplir o no requisitos del bono social, ¿no?, la herramienta CIVIO, ¿vale? Entonces, ahora voy a salir de aquí y vamos a tratar de ir paso a paso en uno de estos, en cada uno de estos apartados, ¿bien? Bueno, entonces, ¿cómo va por aquí el, el, a ver, ¿qué me habéis comentado? Que me, como tenía la pantalla ahí, modo presentación, va a Cristina con ese enlace para ver los webinars anteriores. Vale, Cristina. Bueno, pues, si vas a la web de Fundación Natursi, Escuela Energía, pues, ahí ya te saldrán todos los vídeos cargados y luego le das como al icono de YouTube y también te lo, te lo vincula. Marga, por aquí, ah, bueno, has colgado ahí el enlace, gracias, Marga. Muy bien, Cristina. Cristina dice, la del bar Manolo es muy buena. Bueno, espero que le haya ido bien al bar Manolo, al menos así ha hecho un poco de público. Bien, pues, tres personas conectadas, oye, pues, perfecto. Venga, entonces voy a compartiros ahora pantalla, pero a través del navegador. Entonces, tengo que deciros que las cosas del directo son como son y ya lo sabéis. Entonces, lo digo más que nada porque ayer por la noche estaba repasando, ¿no?, un poco todos los enlaces y la verdad es que prácticamente no funcionaba ninguno. Entonces, yo creo que es más, ¿vale?, no porque no funcionen, sino porque estos días con el cambio de tarifa, ¿no?, pues, todavía están haciendo, o sea, han hecho como un parón, ¿no?, han tenido que adaptar el sistema, ya sea las comercializadoras, distribuidoras, etcétera, ¿no? Todo se ha tenido que actualizar y, bueno, por la noche, pues, parece que todavía están haciendo, yo lo interpreto como que están haciendo ahí todavía ajustes, ¿no? Total, vamos a comprobarlo, a ver si ahora en este horario laboral, pues, funciona. Entonces, voy a compartir por aquí la pestaña, tal cual, vamos a ir probando en Google. Venga, pues, lo primero, pues, si os parece, pues, vamos a las comercializadoras, ¿no?, con lo cual podemos ir, por ejemplo, pues, a una comercializadora de referencia o del mercado libre y ahora veréis por qué quiero mostraros, ¿no? Entonces, voy a probar, por ejemplo, pues, con Energía 21, ¿no? Y ahora veréis por qué me interesa, ¿eh? Que lo veáis un momento así muy por encima. Identifícate. Cualquier cosa me vais comentando, que yo ahora directamente no veo el chat, ¿vale? Entonces, vamos aquí, área, cliente. Y, pues, también que no está dando error ahora mismo, ¿eh? Están trabajando en la mejora y esperen que en breve vuelva a estar disponible el servicio. Vaya, que a ver en castellano, como lo tenía en catalán. No. Pues, esto sigue igual, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, vamos a hacer otro intento. Vale, volvemos otra vez aquí a Google. A compartir nueva pestaña. Vale. Por ejemplo, en Besa va a ocurrir lo mismo, por lo que parece. Aquí, en Besa, clientes. Área, cliente. Área, cliente. Vale. Entonces, la idea es que, claro, si os acordáis en estos últimos webinars, yo preparé como un Excel para hacer un poco simulación de lo que era. Ah, pues, esta tampoco funciona. Tampoco les funciona. Vaya. Pues, va bien la cosa. Pues, tendremos que recurrir aquí a plan B. Ahí sí funcionaba. Dice Juan Francisco. Mira que todo el mundo habla de las horas, pero nadie habla de la subida tan espectacular de los precios. Ángel. Bueno, pues, si no puedo conseguir acceder a las áreas clientes de las comercializadoras, tendremos que ir a esto que comentas, Ángel. Vamos a buscar otra. Raro, porque una cosa es por la noche, pero de día. Vale, entonces, a ver que lo preparo, ¿eh? Bien. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a ir aquí a Google otra vez. Entonces, vamos a probar la distribuidora, al menos. Me hacía gracia, al menos, compartiros el, bueno, acceder al de esto, ¿no? Al área cliente, porque ya la comercializadora, pues, ya sabéis que podemos encontrar la típica información de facturas, ¿no? De pagos, etcétera. Pero ya sí que lo que están haciendo es tratar la información actual, información de consumos, y ya te lo están desglosando en los distintos, en los 3 periodos de consumo, ¿no? En el Punta, el Llano y el Valle. Entonces, ahí sí que es interesante porque, claro, visualmente ya ves, pues, un poco cómo va, queda repartido el consumo. Y también el histórico, ¿no? Entonces, así ya, pues, ves si proporcionalmente, pues, vas bien o no. Acordaros que yo siempre decía, oye, mínimo un 40% de consumo tiene que ser en el horario Valle, que la mayoría de hogares, pues, lo cumplimos, ¿bien? Y, bueno, pues, al menos quería mostraroslo así visualmente en directo. Nada, vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a la, a una distribuidora. Entonces, por ejemplo, vamos a ir, a ver alguna que funcione, claro. Vamos a probar con DataDisk. Si os acordáis, DataDisk, aquí. Es una plataforma que integra las distintas distribuidoras. Entonces, desde ahí, pues, puedes llegar a ver, pues, los datos de las distribuidoras, pues, de todo el territorio, como veis ahí en el mapa, ¿no? Entonces, bueno, pues, también es práctico lo que sí que es verdad, que en DataDisk se basan más, pues, en el, en datos de consumo, horario, bueno, diario, mensual, etcétera, y los picos de potencia. Todo lo que sea más aspectos, quizá, de gestión del suministro, pues, eso ya sería más a través de la plataforma de la, de la propia distribuidora. Total, vamos a acceder ahí. Tengo cargado ahí unos datos y a ver si me funcionan. Bien, entonces, lo estáis viendo correctamente. Bien, entonces, desde aquí me salen, pues, mis suministros. Bien, y selecciono el punto de suministro, le doy ver detalle, ¿no? Y, bueno, aprovecho, pues, como os podéis imaginar, pues, casos de familias con las que tratamos, ¿no? Con compañeros vuestras y vuestros. Y así, pues, tengo un poco de idea de lo que hablo. Si no, pues, mal iría, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de consumo en este hogar, ¿no? Pues, me marcan, miren, fijaros, la curva de consumo, pues, de ayer, ya sabéis, pues, en las 24 horas del día, pues, como ha quedado repartido el consumo. Entonces, fijaros, pues, ayer, día 10, ¿no? No, aquí me marca día 9. Bueno, quizá no está en el día 10. Pues, del día 9, pues, fijaros, desde las 12 de la noche, ¿no? La 1, las 2, las 3, pues, hay un consumo, pues, de stand-by, de frigorífico, ¿no? Pues, quizá algún pequeño elemento ahí que se entienda, pero probablemente de frigorífico y stand-by. Y luego ya por la mañana, pues, ya sí que hay el incremento. Pero, fijaros, con el horario actual tendríamos que ver, ¿no? Este hogar, si tiene una tarifa comercial, mercado libre o una tarifa, o la tarifa PBPC. Bien, pero, en todo caso, pues, se trata de un hogar al cual le vamos a recomendar PBPC. Ahora no recuerdo si lo tenía o no. Pero, en todo caso, pues, fijaros, ¿no? Que hay un incremento de consumo muy elevado a partir de las 10 de la mañana. Ya sabéis, horario punta, ¿no? O sea, de 10 a 11 hasta las 12, ahí es cuando hay el gran incremento, ¿no? De consumo. Y el horario punta, pues, ya sabéis, de 10, pues, con lo cual ahí tendríamos que hablar con la familia, tratar de conocer a qué se debe este consumo. ¿Qué es un termo eléctrico? Pues, ya sabéis, lo programamos ahí con un reloj temporizador de estos. Podemos comprar por 5 euros mismo, pues, oye, programar el horario de encendida del termo de 5 de la mañana a 7, por ejemplo, con 2 horas. Y, bueno, más que nada, vamos a ver otro día. Por ejemplo, el lunes, aplicar. Fijaros el total de consumo, 8 kilovatios hora. Esto es mucho, es poco. Bueno, pues, la experiencia os va a decir, pues, que según el perfil de familia, pues, quizá es demasiado, ¿no? Pues, si fuera un hogar con una persona sola o si es una familia numerosa, pues, bueno, pues, entendería. Hay que ver si es todo, el suministro es todo eléctrico o también también. Ya sabéis, tenemos que ir valorando ahí varios aspectos. Pero fijaros, el consumo también otra vez, ahí en horas puntas de 10, a partir de las 10, las 11, hasta las 12. Este pico tendríamos que tratar de desplazarlo. O sea, que esta herramienta nos va bien para analizar el consumo diario, por ejemplo, y así tomar una, detectar, ¿no?, estos picos y, bueno, recomendar si es, valorar si es posible desplazarlo y hacer una correcta gestión energética en este caso. Siempre, ya sabéis, dentro de las posibilidades. Bueno, no quiero alargarme mucho, pero, bueno, va bien, ¿no?, ver la curva esta de consumo porque nos damos cuenta, pues, de esto que en función de los horarios, los precios actuales que tenemos, pues, no les va a perjudicar más a este perfil, ¿no?, de consumo que a otro, quizá, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué ocurría? Con la web de la comercializadora, la idea es que, claro, ellos ya cogen estos datos, ¿bien? Y, entonces, con estos datos ya te hacen, pues, el típico, ahí, ¿no?, pues, queso, pues, con los porcentajes de cómo queda repartido, pues, en las tres franjas horarias. Entonces, mucho más, ¿no?, pues, también ya está bien más visual, ¿no?, esa información también, pues, para ver la proporción del mes. Entonces, aquí, claro, tendría que ir un poco día a día, ¿eh? Aquí, por semana o por mes, fijaros, pero no me distingue, ¿no? Aquí vemos mes a mes el total de consumo energético acumulado, vemos que en diciembre, ¿no?, en invierno es cuando hay el principal consumo, ¿no?, mil kilovatios hora en un mes, o sea, es un consumo espectacular, ¿no? Entonces, oye, calefacción eléctrica, radiadores eléctricos, pues, igual, todo el día, imaginaros, ¿vale? Entonces, ahí hay que hablar, pues, bueno, tratar de ayudar a esa familia porque el próximo invierno ahí se va a pillar, ¿no?, los dedos, si no, ya no sé cómo decirlo, ¿vale? No es el patrón de consumo más genérico, ¿no?, pero, bueno, nos vamos a encontrar casos como este. Bueno, nada, muy bien, y entonces, ¿qué más podemos ver aquí en la web de la distribuidora? Pues, las potencias, ¿no?, los picos de potencia acumulados a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a ver si lo veis, de un caso, no, no me indica potencia contratada, por recordar que eran 6,6, no sé por qué no está cargando el dato, pero eran 6,6 y vemos que ha tenido el pico máximo en todo el año de 5,6 kilovatios, con lo cual, oye, sabemos que un kilovatio seguro podemos ajustar. Otra cosa es que nosotros, vosotras, vosotros como técnicos, pues, oye, ya sabéis que la potencia siempre tenemos un margen a la hora de contratarla, ¿no? Si el pico ha sido 5,6 y aquí el promedio, pues, está sobre unos 4, 4,2, 4,7, 4,8, 4, pues, oye, como mínimo aquí tendríamos que ajustar a 4, ¿eh? No voy a hablar con la señora, oye, vamos a ajustar de 6,6 a 4, ya sabéis que los ajustes desde el 1 de junio de este año hasta el próximo 1 de junio tenemos posibilidad de hacer dos ajustes de potencia a la baja sin ningún coste, ¿bien? Con lo cual, bueno, nos da un poco de posibilidades, ¿no? Entonces, en este caso, mínimo yo le ajustaría 4 kilovatios y luego está el otro aspecto de, bueno, según el perfil de esa familia o esa persona, pues, tratar de que haga una gestión, ¿no?, energética más correcta. Por ejemplo, si en este caso, pues, tenía el termoeléctrico que se encendía a una hora determinada, ya sabéis que programándolo, desplazando ese consumo en un horario valle, por ejemplo, ahí de 5 a 7 de la mañana, pues, oye, ese consumo probablemente no se le va a solapar con otros consumos. Bueno, es preverlo, ¿no?, en cada caso, con lo cual, seguro que tenemos más posibilidad de ajustar la potencia de estos cuatro y ajustar igual a 3 y medio, a 3, ¿no? Siempre se puede forzar más, pero, bueno, dando un margen ahí, ¿no? O sea, que posibilidades hay. Con lo cual, con estos datos, pues, es un buen punto de partida, ya pienso yo. Vale. No sé si hay alguna consulta por ahí. A ver, voy a cerrar un momento y a ver cómo va el chat. ¿Qué comentáis por aquí? A ver, que me he perdido el chat. Bueno, perdón, yo me acabo de unir. Eva, Ángel, vale, esto ya lo hemos visto. La de Naturs y preguntas. Vale. Es que ahora, sí, ahora, si acaso, es que si no, no nos va a dar tiempo de ver todo, teo. Pues, si no, lo miramos luego. Marga, a DataDisk, ¿cómo haces? ¿Te das data con un Cux o qué? Claro. Todas estas plataformas, ya sea de las comercializadoras, por ejemplo, pues, lo más pesado de todo, al final, es el registro. Te van a pedir, pues, datos, ¿no? Pues, datos personales, luego el email o teléfono de contacto. Hay que validar siempre, ¿no? Todo este proceso, con lo cual te van a mandar un mail o un código, ¿no? Para validarlo. Bien, pero, bueno, poco más. En cambio, con la distribuidora, sí que dentro de la misma información que te van a pedir, pues, también tienes que apuntar ahí, pues, la fotocopia del DNI por delante y detrás. Entonces, ese proceso sí que, pues, puede llevar un día, o igual dos días, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso es el que se hace un poco más pesado, pero ya está. Bien, está Monserrat por ahí, que es la compañera que conoce el caso que estábamos revisando. Vale, y Mar, por ejemplo, comenta, si mantienen sus hábitos de consumo en media, ¿cuánto puede subir la factura? ¿No? Claro, o sea, el tema de que, en general, con las nuevas tarifas, lo que va a ocurrir y con PBOPC, pues, que la gente que no tenía discriminación horaria, pues, no le va a subir la factura, va a pagar lo mismo o quizá un par de euros menos al mes, una cosa así, ¿no? Los que sí que teníamos discriminación horaria y ya nos aplicábamos el cuento de las horas, de las franjas horarias, ahí, pues, lo que siempre decimos, pues, nos va a subir la factura, nos va a costar más ahorrar como hacíamos hasta ahora, un poco más, igual, pues, bueno, pues, no sé, pues, igual 5 euros más al mes, no sé, tendremos que, o hay que ver cada caso, ¿no? Pero luego, o sea, que en general, tampoco nos vamos a, nos va a afectar mucho, mucho. Es, creo yo, en mi opinión y lo que vamos comentando, ¿no?, entre todos, pues, que los casos que detectemos que tienen suministro 100% eléctrico y realmente consuman bastante electricidad, ¿no?, pues, que tengan termoeléctrico, con radiadores eléctricos, ¿no?, pues, todo lo demás eléctrico, pues, cuando ya hay un perfil de consumo anual elevado, pues, ahí sí que hay que mirárselo muy bien porque si no, ahí sí que les va a disparar bastante la factura, ¿no? Por ejemplo, no sé si era este caso, Monceo, que la factura eran 230 euros en ese mes, más elevado, pues, con las nuevas condiciones y no vigilado, pues, igual le hubiera subido a 300 esa factura, ¿bien? Ahora no sé si era este caso, Monceo, otro que llevo también parecido, bueno, hay que ver cada caso. ¿Por qué ponen cambiar, propones cambiar a 4 si se pasa bastantes meses, ¿no? Bueno, la idea es que con esta información podamos hacer una mejora de la gestión energética, con lo cual, si hay un termoeléctrico, que lo programen las horas valle, con lo cual, ya habrá unas horas que no se van a juntar tantos aparatos y ya no tendrá tan, tan, ese pico de potencia tan elevado, es simplemente por eso, ¿vale? se me está congelando la imagen, dice Mar, ¿me veis bien? ¿me escucháis bien? Hoy no os lo he preguntado. Entonces, para ver, para consultar perfiles de consumo de otras personas, hay que pedir su autorización. Entonces, yo tampoco os digo que vosotros os dediquéis a ahí, bueno, hay que ver cada caso, ¿no? Pero si detectáis un caso que tiene mucho consumo, que oye, pues sí que quizá merece la pena verlo bien, entonces hay que, pues una de dos, hacer el registro con la persona titular de la factura y lo haces ahí con ella, le pides la autorización, ¿vale? Por otro lado, pues gestores así que se dedican a hacerlo, pues también pueden pedir la autorización pues a través de la misma plataforma, ¿vale? Bueno, Montse, he tenido que atender una llamada, no te preocupes, pues aquí estamos tratando estos temas de gestión energética. Comentas, Miriam, comentas, el ajuste de potencia sin coste siempre si bajamos la potencia, pero si luego queremos subirlo, vale, es la incógnita que ayer mismo comentábamos con otros compañeros, pues que para bajar ya sabéis que la gestión en sí son unos 11 euros, ¿no? Entonces, si tú subes la potencia tienes que pagar también esta gestión 11 euros, pero a más a más está el tema de las, el coste de los derechos de extensión, de enganche, etcétera, ¿no? Entonces, que eso son unos 44 euros, una cosa así. Claro, eso sí que hay que pagarlo, ¿eh? Por cada kilovatio que tú quieras subir, esos 40 y pico sí que tienes que pagarlos, ¿vale? Cristina, tatatán, Guillermo, está bien programar el termo, yo lo hago en mi casa, pero hay que programar las duchas para no tener que ducharse con agua fría, claro, hay que ver cada, las necesidades que hay que cubrir, que el termo, sea lo suficientemente, ¿no? Pues, tenga el suficiente volumen, pues, para dar servicio a lo que se necesita, ¿no? Ese. Vale, entonces, bueno, la plataforma que hemos visto, ya os digo, era Datadisc, que agrega todas las plataformas del territorio, la que es de Endesa, que se llama Distribución, como la que es de Naturs y que es UFD, como la que es de Iberdrola, etcétera, ¿vale? Y luego está la asociación de pequeñas distribuidoras, SEME, si no me equivoco, bueno, pues, todas están ahí, ¿vale? Eso de las subidas de potencia en los coreanos, no lo sabían, bueno, más que nada, bueno, tenerlo en cuenta, que si vas a ajustar la potencia, pues, oye, como ahora tenemos en este año, pues, dos posibilidades, o sea, dos gestiones gratuitas, pues, bueno, tampoco me la jugaría ahí a tope, de entrada, ¿vale? Bueno, más, según el índice, oye, pues, tema de distribuidora, hemos visto DataDisk, yo si os parece, vamos a ver un momento lo que sería la, bueno, decidme por aquí lo que os pueda interesar más, pero bueno, voy a compartiros ahora de nuevo la pantalla, vamos ahí a Google, y vamos a visualizar un momento lo que es la, eso, lo que decía, es la curva de precios, de red eléctrica, con la tarifa PBUPC, ¿de acuerdo? Entonces, la curva que ya hemos ido viendo, pero la gracia de ahora, es que está actualizada, entonces veréis, ¿no? pues que yo en su día os ponía ahí, pues la nueva factura eléctrica, cómo será y tal, y sí que os ponía ahí como un gráfico con una subida de precios y tal, entonces pongo en Google, eléctrica, ¿no? ¿Vale? Y voy ahí a la opción de publicidad, ¿vale? Entonces ya sabéis que hay esta aplicación gratuita, y aquí en el portal, a ver si se carga, a mano derecha, curva de precios PBUPC, aquí, vale, ahora no lo veréis, entonces voy a cerrar esta, y ahora os cargo de nuevo, la curva de precios, ¿qué comentáis por aquí? Se da un margen de pasarse a la potencia contratada, sí, por eso siempre hay, que si superas un pequeño margen, depende un poco de, si lo superas de mucho o de poco, y del tiempo, de la duración, ¿no? O sea, es como, hay como un algoritmo ahí, ¿no? Que te calcula lo que te puedas pasar, ¿no? Entonces vamos a la aplicación esta, PBUPC, donde lo veis, ¿verdad? Aquí en la web de Red Eléctrica, tenemos, a la tarifa PBUPC, ya sabéis, precio voluntario del pequeño consumidor, ya sabéis que este precio, esta tarifa, muestra el precio del kilovatio hora, que es la suma de muchos conceptos, y en función de la hora del día, pues varía el precio, una de dos, las grandes variables son, según el coste que tiene en sí la energía, ¿no? Cómo se está produciendo esa energía, con qué tecnologías, y el otro factor que ahora nos afecta más que nunca, pues según la parte regulada, que son los cargos y los peajes, ¿no? Que es todo lo que se ha reformado con la nueva tarifa. Entonces, a día de hoy, 11 de, ¿no? De junio del año 2021, pues el término de energía, con PC, pues es este que veis en pantalla. Entonces, ya veis, desde las 00, que son las 12 de la noche, hasta, ¿no? Pues las 23 horas, pues aquí nos muestra la variación del precio con esta tarifa. ¿Vale? Entonces, ahora que son las 10 y media, vamos aquí debajo a buscar las 10, ¿no? Pues bueno, a las 10 empezaba, ya sabéis, la hora punta. Pues fijaros, 23 céntimos con 3, en Península de Baleares y Canarias, ¿no? En Ceuta y Melilla, pues todavía no, ahí hay una hora de diferencia, pues a las 11, ¿no? ¿Vale? Ahí el desfase horario. Bueno, pues fijaros, en hora punta, ¿eh? Ahora que sale aquí, donde tengo el cursor, pues a partir de las 10, pues 23 céntimos, hasta las 2. A partir de las 2, el precio, pues ya en Península, pues ya baja a 14 céntimos, lo que sería el precio llano, o medio, ¿no? Bueno, y luego otra vez, pues a las 6, vuelve a subir en punta, 24 céntimos, ¿no? Y otra vez a las 10, de 10 a 12, pues baja esta vez a 15, 14 y tal, ¿no? Entonces, ¿cuándo son las horas, ya sabéis? A partir de las 12 de la noche, hasta las 8, y más o menos, pues va variando ahí, 10 céntimos, a 9, ¿eh? Ya lo veis que va variando hora a hora, ¿eh? Ayer mismo, ¿no? Se comentaba por las noticias, pues que si habían propuesto adelantar la hora valle, ¿no? Pues en vez de que empezara a las 12, que empezara a las 10. Bueno, y creo que hoy veían un tuit, o así que la CNMC, pues que decía que no, a ver, las cosas también estarán calculadas por algún motivo y tal. Y al final ya sabéis que, bueno, ahora no lo veamos, ¿no? Que nos encaje bien todo este tema de las tarifas y los horarios, pero bueno, debemos de tener un poco de fe, tratar de adaptarnos, ser lo más eficientes posible, y que a la larga, ¿no? Pues sí que el sistema va a agradecer si hacemos ese esfuerzo, porque si no, si vamos a descarbonizar, pues el, ¿no? El sistema energético y la economía en general, ¿no? Pues vamos a tirar más de cables eléctricos, con lo cual eso tiene un coste y las redes, pues son muy costosas, con lo cual tenemos que todos poner de nuestra parte. Yo interpreto que es un poco la intención ahí. Bueno, sería pues el típico gráfico, ¿eh? Que día a día, pues ahí podéis ir viendo, pues como ha variado el precio, pues el día 10, o pues el 9, a ver si vamos para atrás. Bueno, luego fijaros, el fin de semana, esto es sábado, el día 5, y el día 6, que fue el domingo. Fijaros, todo es hora baña, con lo cual ahí, todas esas horas baña nos compensan en gran medida las horas punta que hemos consumido a lo largo de la semana. Entre una cosa y la otra, pues queda bastante compensado. Y bueno, lo que ocurre es eso. El problema es que en horas baña el precio, pues no es tan barato. Estos días, por los motivos que ya sabéis, de CO2 y de producción de la energía y tal, pues el precio en sí es elevado, ¿no? Pues por encima de los 10 céntimos, estamos ahí, 9, en alguna hora sí que bajó a 6 céntimos. Recordad, el año pasado con la pandemia, estos 10, 11 céntimos, eran 3 céntimos, o 2 céntimos. O sea, que una gran diferencia el año pasado y este. Bueno, vale, pues salimos de esta aplicación, si os parece. ¿Qué más vais comentando por aquí? El chat, que nos veía. Hola, Dolores, bienvenida, los que se habéis conectado, bienvenidos. Marga Benito, 25 llegó, pues sí. Este precio contempla los peajes, claro, todos los costes, excepto el IVA, ahí no hay cargado en IVA, ¿vale? Este precio contempla, no creo que los contemple, no, sí, sí. Ahí nos lo he puesto debajo de donde veíamos el precio, ahí salen todos los conceptos y ahí te dice el precio de la energía, del peaje, de los cargos, todo, ¿vale? Cristina, no creo que los contemplas, sí. Ya de acuerdo, José María, pero como decimos a una familia en situación de pobreza energética, cocina a las 12 de la noche, pensionistas, que se privan de hacer según qué consumos, exacto, o sea, al final no se trata de privarse, pero tratar de detectar en qué medida se puede ajustar, lo que sea posible, obviamente, y lo que no será posible, pues no será, y entonces, pues bueno, hay que ser consciente de ello, pues entre la suma de todo, oye, tratar la mejor tarifa posible, en teoría, pues tarifa PBU-PC, tratar de sacar provecho a las horas, evitar intentar las puntas, si es posible, ajustar la potencia, ¿eh? Bueno, pues todo sumado, ¿no? Pues el que si bono social, ya sabéis, pues, pero aquí, claro, ahora juega un gran papel, pues todo lo que es la correcta gestión energética, Vale. ¿Qué más? Entonces, ¿qué os iba a decir? Si voy a compartiros ahora la otra aplicación, porque van pasando los minutos, lo que sería el comparador de ofertas, ¿no? Entonces, claro, ahora hemos visto el gráfico con los precios de la tarifa PBU-PC, pero ¿qué precios van a tener, pues, las tarifas comerciales del mercado libre? ¿no? Vamos a ver, ¿no? Bueno, sería bueno, se hace complicado con las familias vulnerables, o sea, fácil no es, fácil no es, por eso, pues, más que nunca, pues, se agradece, pues, la atención, dedicación que le podáis dar, ¿no? vosotros y vosotros, pues, como, bueno, vuestro tiempo que tengáis disponibles, ¿no? O con vuestros consejos, pues, ser muy claros ahí en las pautas, pues, termos eléctricos, radiadores, pues, todo lo posible, pues, hacerlo ahí. No se trata de poner lavadores tampoco a las 12 de la noche, no es eso, ¿no? Pues, hay mucha gente que pone solo una lavadora a la semana, pues, oye, puedes, ¿no? Montártelo para ponerla al fin de semana, pues, ¿no? Planchar, bueno, pues, no hay que planchar por la noche, ni mucho menos. Y yo voy, voy planchado, ¿qué diríais? Voy planchado, no, la verdad que, que no, ya teniendo la ropa y se plancha sola. Bueno, la cual, ¿no? Tiene sus hábitos y tratar de adaptarlo dentro lo posible. Bueno, vemos luego, pues, venga, seguimos con lo que os decía, el comparador de ofertas, ¿de acuerdo? Entonces, voy de nuevo ahí a Google. Vale, os comparto la pantalla. Aquí estará, nueva pestaña. Bien, es simplemente como com, comparador, ofertas, ofertas, energía, CNMC, ya sabéis, la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con lo cual nos hace ahí un listado de todas las web, nos salen anuncios, ahí, ¿eh? Vamos, prefiero yo ir a este comparador que, bueno, yo a mi entender, pues, no tiene ahí intereses comerciales de ningún tipo. Desde este comparador ya está actualizado con las nuevas tarifas, ¿eh? Entonces, desde aquí podemos consultar tanto lo que es luz como gas, ¿eh? Entonces, os pongo un ejemplo de gas, ¿eh? Por no hablar todo el rato de luz. Entonces, le damos ahí a iniciar, nos pide código postal, pues, mi código postal. Consumo anual estimado, ya sabéis que lo podéis ver en el histograma de una factura, en el reverso de la factura, sale esas columnas, ¿no? Que aparece el consumo mensual o cada dos meses, pues, el total de ese consumo a lo largo de un año, pues, en lo que tendríamos que indicar, ¿no? Servicios adicionales, pues, yo le pongo que no. Permanencia, no. Bueno, pues, le doy a continuar. Bien, y entonces, lo interesante es que, ya sabéis que con el gas tenemos también las tarifas comerciales y la tarifa regulada, ¿no? Entonces, aquí en este comparador nos va a comparar precisamente. En primera posición sale la tarifa último recurso, que es la TUR, ¿no? La tarifa que regula el gobierno. Bien, según el consumo que yo he puesto de 6.000 kilovatios hora, ¿sabríais decirme a qué TUR se refiere? ¿A la 1 o a la 2? Venga, comentádmelo por el chat mientras. Entonces, la gracia aquí es que sí que refleja el coste de la tarifa TUR. Bien, ya sabéis que el precio del TUR es trimestral, entonces, se va renovando trimestre a trimestre, ¿no? Con lo cual, bueno, la comparativa aquí, previsión anual, pues, tampoco es del todo 100%, en TUR, que tampoco es 100% cierta, porque va a variar, puede sufrir variaciones este precio, ¿no? En cambio, las otras tarifas que aparecen a continuación ya son comerciales y te lo ordenan de más económica a más cara, ¿no? Según esto, pues, bueno, la tarifa TUR saldría por 426 euros todo el año, sería con impuestos ya todo, ¿eh? y bueno, pues, la primera más económica sería la de Lucera, 431 euros, etcétera, pues, van saliendo todas las ofertas, muy bien, hasta la más cara, reflejada por 600 euros, pues, bueno, pues, ahí de 426 o 430 a 600, pues, hombre, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, oye, dicen, pues, me interesa pagar menos, pues, vamos a ello. Entonces, te diría, vale, muy bien, pero, ¿ves? Desde aquí, ¿eh? Siempre ver los detalles de la oferta, y a ver qué condiciones, pues, nos ofrecen. Entonces, iría aquí a características, y nada, le daría un vistazo, ¿no? Pues, fijaros, suministro con calefacción, ¿no? Por eso le ponen el código 3.2, ya sabéis que con luz, pues, tenemos ahora el peaje nuevo, ¿no? La nueva tarifa, que es la 2.0 TD, ¿eh? Transporte y distribución. Con el gas, según el volumen de consumo, si estamos por debajo de 5%, o por encima, el peaje es el 3.1 o el 3.2. Por eso os preguntaba lo de la Tour 1 o Tour 2, ¿eh? A ver qué me habéis dicho por el chat. Ya dice, está pensada como supera los 6.000 kilovatios hora, pero está pensada por, normalmente, por un consumo de calefacción, ¿no? Con el peaje 3.2. ¿Qué ocurre le correspondería aquí, entonces? ¿La 1 o la 2? ¿Vale? Entonces, aquí te indica los precios. Pues, mira, en la factura del gas tenemos la parte fija y la variable, pues, aquí te indica las condiciones económicas, 0,046 euros cada kilovatio hora, y la parte, pues, te dice a 5,5 euros, euros al mes. Bueno, pues, esto, si fuéramos una a una, pues, iríamos comparando y veríamos, pues, la diferencia. A ver si puedo ir por ahí, para atrás, ¿vale? Y, bueno, y así, pues, sería cuestión, por ejemplo, pues, de ir entrando, pues, en una y en otra, hay unas tarifas aquí que nos ofrecen que los precios están bastante bien, ¿no? Porque son tarifas online. En cambio, cuando hacemos según qué gestiones, ¿no? Pues, contratamos por otros canales, ya sea por teléfono o en oficina, pues, te ofrecen otras tarifas, ¿vale? Entonces, tenerlo presente, ¿no? Pues, si yo como usuario me interesa hacer, pues, una contratación online, oye, pues, pues, está bien, pues, tienes estas posibilidades, ¿no? Más posibilidades. Que vas a oficina, pues, seguro que no te, Lucera no tiene oficina, eso es lo primero, ¿no? Pero si vas a la oficina de Iberdrola o de Natursi, por decirlo, ¿no? Para hablar de la casa, pues, es la, a ver si la encuentro, la tarifa, pues, no sé, ahora, la digital gas media, pues, seguramente esta no te la podrán ofrecer desde la oficina. Entonces, bueno, son opciones, opciones que hay que al final, pues, repercuten en el servicio, en la economía, etcétera. Vale. Vamos a ver un ejemplo, si os parece, de lo que sería el suministro eléctrico. Bien. Entonces, vamos para atrás. Viendo que lo estáis viendo bien, que ahora ya son I45, si no me equivoco. Vale, entonces vuelvo a, a ver, te consulto un momento el chat, ¿cómo vais? No sale su homenaje, he puesto gas, ¿eh? Ahora, he puesto, Beatriz, Cristina, habéis puesto Tour 2, genial. Bueno, gracias por seguirme la corriente. Vale, entonces, suministro eléctrico, iniciamos, ¿no? Comparador, código postal, pongo el mío, electricidad, pongo la potencia que yo tengo contratada en este caso, y fijaros ya en electricidad, ¿eh? Ya está adaptado a las nuevas potencias, la nueva tarifa, con lo cual, puedo, ya sabéis que podemos, ¿eh? Esto, contratar dos potencias distintas a lo largo del día, ¿eh? La franja nocturna, de 12 de la noche a 8 de la mañana, el precio de la potencia es muy económico, ¿eh? Con lo cual, si tuviéramos ahí necesidad de mucha potencia, pues esa franja nos va bien, ¿no? ¿Y el consumo anual estimado? Pues, bueno, pondré unos 2.600, como siempre. Ahora, ¿cómo reparto este consumo? Bueno, ahí viene la gran, una pregunta que yo me estoy planteando estos días, y es que, claro, todo esto está muy bien, pero todo el mundo tiene el contador telegestionado, le funciona correctamente, ¿no? Entonces, yo ahora justo antes de conectarme he echado un vistazo aquí al armario contadores de mi comunidad, somos 14 vecinos, y solo 5 tienen el contador telegestionado y ya aplicando la nueva, las nuevas franjas horarias. Los demás no, los demás no sigue contabilizando ahí o un único periodo o dos periodos los que teníamos ahí discriminación horaria, y solo 5 tienen ya los 3 periodos, con lo cual, bueno, también creo recordar que era hasta septiembre, que la distribuidora tiene margen, ¿no? Pues, y las comercializadoras para adaptarse a todo este cambio, ¿vale? Pero bueno, yo veo que, creo, no sé, muy positivo en este sentido, creo que a mí personalmente me va a afectar, y por mucho que yo trate de poner por la lavadora, ¿no? Pues por la mañana, etcétera, o el fin de semana, pues todavía no me lo va a reflejar, con lo cual, bueno, hay que hablar, pues, con la distribuidora y a ver si lo pueden acelerar, ese proceso, ¿de acuerdo? Total, le pongo, ¿cómo quedan repartidos los consumos? Pues más o menos, pues pondré eso, ¿no? Pues unos 1.200 kilovatios horas serían, creo que un 40%, o sea que no, no está mal como me lo, como hace el reparto, ¿no? De punta ya no iba, ¿eh? Servicios adicionales, ¿no? Y permanencia tampoco, venga, pues le doy a continuar. Pero una novedad del, de este, del comparador, aquí de tarifas eléctricas, es que también aparece reflejado, ¿no? Queda reflejado la comparativa con la tarifa, pero al tanto, ¿eh? Que el precio, el total del importe anual son 543 euros, en este caso, ¿no? Según la potencia y la energía que yo he puesto y cómo queda repartido, pero, claro, se basa en el precio histórico de PBOPC, pero ya sabéis, el año pasado, el precio PBOPC estaba en récord histórico bajo mínimos, con lo cual no tiene que, nada que ver con la situación actual y tenemos la incerteza del futuro, ¿no? ¿Cómo irá? La idea es que, a ver, que bajará el precio del PBOPC actual, pero tampoco llegará al precio de hace un año, ¿no? O sea, es que hacer una previsión un poco razonable, con lo cual, estos 543 euros, tampoco, pues, no son fiables, no son fiables, Bueno, pero está bien para tener una referente. Entonces, ofertones que aparecen por aquí, pues, las comercializadoras que operan por internet, ¿no? Pues, esta, la verdad que no la conocía, About White o algo así, nueva, pues, 501 euros pagaría al año, parece un ofertón, ¿no? La energía, 534, fijaros, el primer año, el segundo ya, 661, ¿no? O sea que un poco hay que fijarse, ¿no? En todo esto. Luego, ya sabéis, una cosa es el precio. Yo tengo aquí a mano derecha, que ponen, pues, veis el simbolito del árbol en verde o no, pues, eso refleja si garantiza energía 100% renovable o no, ¿no? Pues, otro aspecto muy interesante a tener en cuenta. Bien. No sé, pues, son opciones, ¿eh? Ya sabéis, para familias vulnerables, pues, normalmente no entramos aquí, en este aspecto de las energías renovables y nos basamos más en el tema del precio, que este día de hoy, pues, con la PPU-PC, pues, damos como, ¿no? Bueno, si ya haciendo las cosas bien, pues, damos una tranquilidad, ¿no? A nivel, ya sabéis, del tema económico, pues, es como lo más ajustado dentro del mercado y, por otro lado, pues, a nivel de protección, ¿eh? Ya sabéis que nos dan las tarifas reguladas un poco más de margen de protección, entreguen situaciones de corte de suministro. Bien. Pues, bueno, van saliendo aquí todas las tarifas y no sé, pues, mira, me hace gracia, por ejemplo, ver esta de PEUSA, que es una comercializadora de ámbito local, pero, bueno, que también puede contratarla. Ya sabéis, cualquier persona, estés donde estés, ¿eh? dentro de la, no solo de la península, sino del ámbito estatal, pues, puedes contratar una comercializadora de ámbito local de la otra punta de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, PEUSA, pues, que está aquí en la, en Cataluña, en la Seu d'Urgell, pues, es una comercializadora local, pero que puedes contratar también desde otra, ¿no? Desde a centenares de kilómetros. Bueno, y características, pues, oye, hay que ver la oferta, al final, que nos dicen un precio de potencia, ¿no? Claro, en el periodo punta y en el periodo valle, hay una gran diferencia de precio. Y luego el precio de la energía, nos dan tres precios, ¿no? Pues, en el periodo punta, pues, 22 céntimos y medio, en el llano, 12 céntimos con 9, y en el valle, pues, a 0,8 céntimos y pico. Comparado con los precios que hemos visto antes de PBOPC, a día de hoy, pues, oye, estos precios están mejor. La idea es que, al final, a ver, PBOPC, claro, irá bajando. Entonces, estará un poco por debajo de este, pero, bueno, ya te dan, bueno, pues, un precio dentro de sus posibilidades ajustado, ¿no? Bueno, muy bien. Con lo cual, no sé, pues, si a ver por el chat tenéis algún comentario ahí, ahí sí que habéis visto que salían otras comercializadoras, como podemos ver esto en el contador. Vale, en el contador, cuando veis siempre la luz que va marcando los pulsos, ¿no? en color rojo, pues, hay la pantallita y ahí, pues, te sale la lectura en la pantalla, la lectura actual, ¿no? Y, al final, termina con un, el número 1, bueno, sale con 1.18.1, si recuerdo bien, ¿no? Ese es el periodo punta. Luego, si ese código cambia a punto 2, con un asterisco, ese es el periodo valle. Entonces, en, con la nueva tarifa tendría que salirte hasta un periodo 3, ¿no? O sea, que saldría una terminación 1, 2 y otra 3, ¿vale? Cada una reflejaría el total de consumo en ese periodo. ¿Qué dice Teo por ahí? ¿Se prevé que suban los precios del mercado libre? Bueno, al final, ya sabéis, la nueva tarifa afecta a tanto mercado libre como a mercado regulado. La diferencia es que en el mercado regulado, en Pbpc, ya vemos directamente cómo nos está afectando en el precio. Y en el mercado libre, pues, cada comercializadora y con sus tarifas, pues, lo refleja, pues, con sus propias condiciones, pero todas están actualizando los precios, con lo cual hay que estar un poco al caso, ¿eh? ¿Vale? Entonces, hay que valorar, ¿no? Pues, lo digo porque estos días no paramos de comparar tarifas y, bueno, al final, para familias vulnerables, pues, yo personalmente opto más por, por el momento, tarifa Pbpc, ¿no? Un poco por, ya no solo por el precio, sino por lo que antes os he dicho, de tranquilidad y más protección, ¿vale? Y que estás como más tranquilo, que sabes que no te van a poner ahí, pues, servicios que no desees o que vas a contratar lo que necesites, ¿no? ¿Vale? Como que estarás más tranquilo en este sentido. Vale, entonces, rápidamente, porque ya, uf, cinco minutos. Hemos visto lo de la CNMC, bien. A ver si podríamos estarnos, pues, horas ahí, ya con esta herramienta muy divertida. Lo que tenía previsto ahí, vale, lo del Cibio, ¿eh? Que siempre lo dejo para el final, pero que también está muy interesante. Entonces, vuelvo de nuevo ahí a Google, ¿vale? Y pondré, os comparto pantalla. A ver, aquí se activa. Ahí, pues, voy a Google, tal cual, y digo, oye, pues, que estoy atendiendo una familia, pues, que tiene unos ingresos, pero no sé del cierto si cumplen o no requisitos. Pues, oye, para no coger ahí la calculadora y ir comparando ahí y calculando precios, pues, pongo tal cual y pongo bono social, ¿no? Entonces, esto es porque es una calculadora que ha realizado entre la fundación, bueno, ya lo comento en el anterior webinar, entre la fundación Cibio y la propia CNMC, han desarrollado esta herramienta, pues, es para ayudar un poco a conocer si hay posibilidad o no de, si cumplen requisitos del bono social, vamos. ¿No? Entonces, iríamos aquí, pues, oye, ¿puedo activar el bono social? Entonces, cumplir los requisitos básicos, pues, ya sabéis, una potencia por debajo de 10 kilovatios, residencia habitual, ¿no? Y ser el titular de la factura. Entonces, te preguntan, venga, ¿cuántos menores hay en tu unidad familiar? Pues, ponemos por ninguno. Vamos a imaginar una persona sola. Ingresos, pues, vaya a suponer, pues, oye, 500 euros al mes por 12 pagas, no, por 14 pagas, pues, que serían, pues, 6.000, 7.000 euros, ¿no? 7.000 euros. Ingresos, pensión mínima, pues, si no estoy seguro, pues, no lo marco, ¿eh? No lo marcaría. O sea, en la propia solicitud del bono social, ya sabéis que os preguntan, ¿eh? Si es una unidad familiar, sí o no. Eh, ya sabéis, cuando es una persona sola, no es como una unidad familiar. Eh, ya sabéis, recordad que unidad familiar se refiere o un matrimonio, o matrimonio con hijos, ¿no? Menores de edad, ¿eh? Menores de edad, o una familia madre o padre soltero con hijos, bien, o si son hijos mayores de edad, porque tienen, ¿no? Pues el tema de, bueno, temas que ya queda reflejado ahí en el reglamento, ¿vale? Pero, bueno, que lo habitual es, es que no es lo más habitual, vamos. Total, que marcaría aquí, ¿no? Como pensionista, título, familia, en números, tal, le pondré que no, y cumple alguna circunstancia especial de familia monoparental, grado de dependencia, terrorismo, discapacidad, ¿no? Etcétera, pues, no. Pues le doy a calcular, ¿vale? Pues entonces aquí arriba, pues ya me da el resultado, eres consumidor vulnerable, bueno, descuento 25%, ya sabéis, el descuento se aplica sobre los dos primeros conceptos de la factura, potencia y energía, pero en el de energía va aplicado en función del límite de consumo anual que tenga establecida esa familia, ¿eh? en este caso, en este caso, pues 1.380 kilovatios hora, todo lo que superemos de consumo anual respecto a esta cantidad, pues no se le aplica el descuento, lo digo porque el otro día mismo con una familia, ¿no? pues tenía un consumo mensual de unos 1.000 kilovatios hora, era una factura de invierno y claro, ahí el descuento del bono social fue mínimo, porque te prorratean al final este consumo, este descuento, con lo cual le correspondían 100 kilovatios hora de descuento, o sea, un 25% de descuento sobre 100 kilovatios hora, ¿eh? entonces, claro, ahí la familia, la persona enfadada, pero hay que conocer cómo funcionan las cosas, bueno, más otro, vamos a hacer otra simulación, venga, llegamos a la hora, aquí, pues si vamos, por ejemplo, para atrás, y vamos a calcular, pues, otro ejemplo, volvemos aquí, ya lo ves, que es muy sencilla esta herramienta, al menos rápidamente te da, te da una idea, clara de si corresponde o no, bien, por ejemplo, pues una familia, ponemos tres o más, ¿no? ingresos, pues vamos a poner, dos, tres, 20.000 euros, mira, directamente, ya selecciona la opción familia numerosa, perfecto, y aquí no marcamos ninguna opción, le damos a calcular, y a ver el resultado, pues eres consumidor vulnerable, aplican el 25% de descuento, y sobre el consumo de unos 4.140 kilovatios hora anuales, bien, ya sabéis, para familias vulnerables, si no se revisa el tema de ingresos, tienen derecho al 25%, que quieren revisar ingresos y luego estás por debajo del límite establecido, podrías acceder al 40% de descuento, bueno, pues ya sabéis que esto es entretenido, podemos estar aquí, pues jugando un poco con todo esto, bueno, ¿cómo vais por aquí en el chat? A ver, Beatriz, familia monoparental, padre o madre con hijos a cargo, ¿no se considera familia monoparental, unas personas divorciadas, con hijos a cargo, y sin pago de pensiones? Sí, o sea, al final, Beatriz, pues uno de los dos es familia monoparental, hay que ver quién tiene la custodia, ¿no? Y si fuera compartida, pues yo me he encontrado algún caso al final, pues solo una de las dos, pues puede pedir el bono social, o sea que, bueno, o el más rápido, o se llega, se acuerda, se acuerda, ¿no? De mutuo acuerdo, vamos. Y el consumo se reparte en meses, se aplica el descuento al límite de kilovatios, el resto se paga a precio de mercado regulado exacto, ¿ya? A precio PBO-PC. José María, como muchas cosas en este tema, no va con la realidad. Hay que lo mejor es, ¿no? Pues que la familia sea consciente, y bueno, tratar ahí de ajustárselo más, de la mejor manera posible, ¿qué le vamos a hacer? Es que, aparte de quejarnos y reclamar, ¿no? Que se mejore, pero ahora mismo funciona así. ¿Lo que pasa con los ERTE? Vale, por el momento siguen, la opción de la categoría del bono social, ¿no? Sabéis, a nivel de la pandemia se ha creado esta categoría, y hasta el 9 de agosto, creo que recordar, todavía seguirán vigentes, ¿vale? Ahí está el combativo, José María, muy bien. Pues transmítenos esta energía que nos hace falta. Cristina, ¿tengo que irme? Vale, muy bien, pues Cristina, un abrazo. Bien, pues bueno, un poco la idea de hoy era reflejaros todo esto. Dejadme que para terminar, pues os comparto, pues ahí la presentación, y a ver, aquí la tenemos, a ver, un segundo, ¿dónde está? Por aquí, ventana. Bueno, entonces si alguien me interesa, pues tener la presentación para, a modo de resumen, ¿no? Pues tener a mano ahí, pues, lo que hemos visto, ¿vale? Entonces, bueno, he dejado para el final un poco, pues, un poco de humor, pues, ayer precisamente, con unos compañeros, de un grupo de voluntarios, de Energía Justa, pues comentábamos, pues bueno, vamos comentando, entre otros, pues, todos estos temas, ¿no? de energéticos, y tal, y nos llegó ahí, pues, una información de, de unas monjas, pues, que ayudan, ¿no? Pues ahí, a cuidar a ancianos, etcétera, y bueno, y nos propusimos ahí, de echarle un vistazo, a ver si las podíamos ayudar, y tal, y mira, mirando por la web, no me hizo gracia, porque, oye, tenían el apartado, de, de petición de oraciones, y oye, pues no puedo dejarme escapar esta ocasión, de pedirles que rebajen el, hagan su oración, tengan en cuenta, por la subida de la luz, y que baje ya de una vez, el precio de la luz, porque es que si no, ya no lo encuentro aquí, como, como vamos a conseguirlo, ¿no? Pero bueno, sobre todo, hay que mantener fe, en, en el trabajo que estáis haciendo, y que, bueno, que vamos en, en buen camino, esperemos que, que sí, que con la energía, y las ganas que le ponéis, pues, oye, que, que lo logremos, ya sabéis, que cualquier cuestión, o asunto, pues, me podéis mandar un correo, a la escuela, o me contactáis directamente, para cualquier asunto, yo encantado, oye, de estar, de nuevo en esta charla, sabéis, dentro de un, de semanas, tenemos el último webinar preparado, no sé si lo dará a Loinaz, o a Alexia, quizá a Loinaz, que tratará, de nuevo, pues, todo el tema de hábitos de consumo, que claro, más que nunca, adaptados a estas nuevas tarifas, pues, no está de más, no puedes refrescar la memoria, y buscar ahí, alternativas y opciones, que se adapten en estos momentos, yo por mi parte, pues, bueno, pues, encantado, como vais por aquí, por el chat, Mar, si quieres, pues, esto, mandadme un mail, ¿vale? Así nos lo recordáis, por favor, ¿vale? y nada, pues, oye, un abrazo muy fuerte, genial estar de nuevo con vosotras y con vosotros, y seguimos tratando todos estos asuntos, esperemos, pues, si os interesa, pues, de cara, ya os digo, en dos semanas hacemos el último webinar de esta temporada, a la vuelta de verano esperemos, pues, poder organizar más talleres, talleres, si nos queréis proponer, pues, temas que os interesen, pues, sobre todo, realmente, es que no lo decimos por decir, es que lo necesitamos, ¿no? Si no, tampoco repetirnos, es que como que ya sois unos expertos y nos interesa, pues, abrir también nuevas puertas, ¿eh? Pero siempre enfocando todo el tema relacionado con la pobreza energética y que nos pueda ser útil. Muy bien, pues, oye, pues, un abrazo otra vez, ¿eh? Cuidaros mucho, no bajáis la guardia con el tema del virus y venga, todos a vacunarnos ya y a disfrutar del verano, si es posible. Muy bien, Susana, también quiere la presentación, vale, pues, envíame el correo, ¿vale? Si no, yo luego repaso el TAD, pero, no me, siempre me, que luego me falla la memoria, vamos. Venga, gracias, Guillermo, Teo, pues, a todos un abrazo. Cuidaros mucho. Hasta pronto. Buena energía, igualmente. No. 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 No.